Que tal se van los Piston Makers, el día de hoy vamos a platicar acerca de cuarto aceite y que tipo de aceite llevan los motores G6, comenzamos Antes de comenzar con este video banda, primero que nada los anuncios, sabias tu que estamos regalando gasolina gratis para tu motocicleta en apoyo a la pandemia y esto es traído a ti por nuestros patrocinadores Alesia, lo único que tienes que hacer es estar suscrito a nuestro canal y al canal de ellos y poner un comentario en cualquiera de sus videos y con eso ya puedes participar en cada video vamos a estar sacando al ganador para que no te lo pierdas Muy bien banda, pues he notado a lo largo de este tiempo que esta es una pregunta frecuente que ustedes suelen tener ya sea vía Whatsapp o por email, ustedes me hacen la misma pregunta de que tipo de aceite lleva la transmisión de motores de motoneta y también otra pregunta frecuente es cuanto aceite lleva Otra duda frecuente es de que marca de aceite le puedo poner y creanlo o no, es muy frecuente la pregunta de en realidad mi moto lleva aceite de transmisión esa es otra duda que tienen ustedes y cuando digo frecuente me refiero a que casi todos los días me escriben un correo o me escriben vía Whatsapp haciéndome esa pregunta y en internet notamos de que en los videos pues son cientos de comentarios haciendo la misma pregunta que tipo de aceite cuanto lleva y si es cierto que lleva el mismo aceite del motor entonces por eso decidimos hacer este video para que les ayude a ustedes de información la primera pregunta que creo yo que sobresale de todas es ¿es el mismo aceite del motor el que va en la transmisión? y esta pregunta está dividida en dos cosas ¿ok? una gente lo ha estado preguntando que si es el mismo aceite que va en el motor en la transmisión porque tienen en mente de que el aceite que tú le cambias al motor está también pasándose a la transmisión y lo lubrica lo cual es incorrecto ¿ok? el motor es una cosa y la transmisión es otra cosa y cada uno lleva sus aceites independientes ahora esa misma pregunta la han formulado pero de diferente manera y su duda es que si el aceite que le estoy poniendo a mi motor se lo puedo también poner a la transmisión si se dan cuenta está parecida a la pregunta pero son dos diferentes la respuesta es sí si tú le estás echando digamos aceite itálico a tu motor también le puedes echar ese mismo aceite itálico a la transmisión y no le pasa nada de hecho lo recomiendo mucho que le echen de ese tipo de aceite ya sea acron o itálica porque son aceites un poquito espesos y le da larga vida a la transmisión ahora eso es lo que yo les recomiendo mas sin embargo existen aceites dedicados para las transmisiones y para las cajas mas sin embargo yo me he dado cuenta que es muy muy similar al aceite y de hecho yo he encontrado que me funciona mas utilizar el aceite que va en el motor ponérselo a la caja y funciona de maravilla me he dado cuenta de que la transmisión trabaja muy muy bien de hecho baja muchísimo los ruidos porque está un poquito mas espeso y no sufre daño alguno llevo cuatro años utilizando este mismo aceite y a mi en lo personal me ha funcionado de maravilla yo acostumbro ponerle aceite itálica también en la transmisión y funciona bastante bien la siguiente pregunta y también es muy muy frecuente es que tipo de aceite lleva entonces la transmisión que es lo que recomienda el fabricante con que aceite viene mi caja cuando yo la compro bueno la respuesta es que lleva aceite de numero 140 ok y aquí en pantalla vamos a poner todos los aceites que tu puedes comprar ya sea de bardal o de wash o de acron el chiste es que se llaman gear oil y son del numero 140 mas sin embargo como les mencioné hace rato ustedes pueden utilizar aceite de itálica del convencional del 2050 que es para el motor se lo pueden aplicar también a la caja y como les mencionaba funciona bien no pasa nada no se quema la transmisión siempre y cuando tenga aceite la transmisión casi casi he notado que del aceite que le pongas no influye mucho se los digo porque yo le estuve ya calando primero que nada yo antes compraba ese aceite el que recomienda el fabricante del numero 140 obviamente con este tiene cero fallas cero problemas cero complicaciones pero que es lo que pasa que notaba que se ensuciaba muy rápido y cada 5 o 6 veces se tenia que reemplazar y salia muy negro entonces empece a investigar un poco mas y mucha gente recomendaba que se le aplicara el mismo aceite que se le ponia al motor que era un poquito mas grueso que era del 20 al 50 y que creen que si dura casi todo el año los engranas salen perfectamente lubricados salen muy protegidos los ruidos disminuyen mucho y por eso yo sigo optando por esa opción la siguiente pregunta es cuanto aceite lleva bueno el aceite acorde al manual nos indica que lleva 110 mililitros ok 110 mililitros es exactamente el nivel que deberías de ponerle si tu no sabes como medirlo pues basicamente nada mas compras una jeringa de 20 mililitros en la farmacia y la llenas y la avientas sus 110 mililitros y te vas a dar cuenta que cuando ya la avientas los 110 mililitros lo que sucede es que comienza a desbordarse el aceite de la caja y una vez que ya se esta escurriendo que es una linea como constante ya procedes a ponerle el tapon y le das el apriete otra pregunta relacionada a la transmision viene siendo los tornillos verdad los tornillos de drenado y el de llenado me han estado haciendo preguntas de que si le pueden poner otro tornillo que porque ya no lo consiguen y que donde se compra que si es un tornillo especial que la arandela que trae que si pueden ponerle una de la trapaleria y la respuesta es no ese tornillo de hecho es especial porque trae una cierta medida en las cuerdas y también una altura y obviamente en lo ancho pero ese tornillo como sea si a lo mejor entra en la categoría de tal vez lo puedas reemplazar por tornillo de trapaleria siempre y cuando tengas la medida del tornillo lo que si les puedo decir es de que la arandela es algo especial el tornillo como sea lo pueden conseguir aquí y allá y también lo ven en la página de Talica y nosotros también lo tenemos a la venta en la página de Piston Makers lo que si no he podido encontrar son las arandelas las arandelas tienen que tener cuidado de no perderlas porque si no van a tener luego tema de fuga otra cosa que tienen que tener en mente y una pregunta frecuente que también me han hecho es de cuánto aprente llevan esos tornillos ok porque muchos de ustedes pues obviamente lo hacen al famoso al llegue y un cuartito más pero en realidad llevan un torqueo específico acorde al manual nos indica que lleva un torque de 11.7 Nm yo he hecho muchísimas pruebas respetando obviamente lo que dice el manual y he hecho muchas pruebas a lo largo de este tiempo con motos nuevecitas donde les hago yo unas líneas y voy torqueando y voy viendo en donde me coinciden las líneas y he descubierto que con 10 Nm quedan perfectamente en donde les encontramos cuando las trajeron recién sacadas de la agencia entonces ahí si se los dejo su consideración pueden seguir al manual o pueden seguir también las recomendaciones que les decimos ya saben que nosotros somos expertos en scooters la siguiente pregunta es la junta que lleva mi motoneta es la misma junta de la 125 la 150 y la 175 y la respuesta es si entonces que es lo que sucede ahí les va les voy a contar porque esta pregunta me la hacen porque que pasa que tu puedes ir a la refaccionaria y a lo mejor nada mas ocupes esa junta y no la venden suelta entonces lo que sucede es que te van a vender el kit completo de juntas y te van a preguntar si es para 125 150 o 135 y lo que va a suceder que entre mas alto el numero pues mas alto el precio entonces si ocupas nada mas esa junta te recomiendo que compres la de cs125 el paquete y ya viene dentro o de 150 porque si compras la de 175 te va a salir un poco mas caro y la junta es exactamente la misma la siguiente pregunta es ¿debo de aplicar silicón o algún otro producto aparte de la junta que lleva la moto? la respuesta es no simplemente lo que tienes que hacer es limpiar muy bien ambas cubiertas ¿ok? tienes que limpiar bien tanto la tapa del cárter como la cubierta de la transmisión porque si no las limpias bien lo que sucede es que si dejas poquita materia lo que va a suceder es que por ahí va a fugar entonces tienes que esmerarte muy bien y quitar todas las juntas viejas solamente colocar la junta sin nada de silicón sin ningún tipo de producto y después ya colocarle la tapa y torquear todo muy bien y no deberías de tener fugas si tú tienes una moto que ya le pusiste la junta y aún así de todos modos tienes fuga bueno ya ahí ya puedes cambiar de estrategia ¿ok? ya entras con poner modo de desesperación y tienes que hacer algo al respecto ¿verdad? lo correcto nada más es solamente la junta y ya pero si tu caso es de que te está fugando en esa zona de la transmisión lo que debes de hacer es de que vas a comprar un producto que se llama shellac ¿ok? el shellac lo que va a hacer es de que lo vas a aplicar antes de la junta después coloca la junta y al último también la aplicas arriba de la junta y ese producto lo que hace es de que sella las imperfecciones siempre y cuando sean mínimas si ya definitivamente le hace falta un pinche diente pues ya no te va a ayudar pero si es mínima la imperfección creo yo que este producto te va a sacar de un apuro si ese producto no te funcionó o no está disponible en tu localidad otra cosa que te recomiendo hacer es de que si puedes aplicar silicón ahí no hay riesgo de que se tapen las venas de lubricación y nada pero escuchen muy bien lo que les voy a decir tienen que aplicar silicón después poner la junta luego volver a aplicar silicón y dejar secar por 24 horas si tú no haces este procedimiento de dejarlo secar lo que va a suceder es de que el silicón se va a derretir y se va a revolver con el aceite y luego vas a tener una serie de complicaciones entonces les recomiendo de que el silicón lo dejen curar y con eso no va a pasar absolutamente nada porque en esa zona si les recomiendo silicón a pesar de que no es la mejor opción porque ahí no sufres de tanto calentamiento como en la zona del motor si se llega a calentar pero no a las temperaturas que tenemos en la zona del cigüeñal o del pistón entonces por ese motivo el silicón de altas temperaturas tal vez te pueda sacar de un apuro pero solamente yo lo haría en un caso excepcional donde tuviera una cubierta que de plano pues no hubiera la economía para reemplazarla y tenemos que hacer algo para evitar que se salga el aceite la siguiente pregunta es ¿cada cuándo debo de cambiar el aceite de la transmisión? yo estuve dándole una checada al manual y no hay una tabla periódica donde nos indique cada ciertos kilómetros o cada ciertos meses tenemos que hacer el cambio de aceite lo que si yo he notado que más o menos la vida del aceite de la transmisión es muchísimo más larga que la del motor y más o menos yo he sacado mi conclusión que cada año es recomendable cambiar el aceite pero se tiene que estar checando periódicamente yo les recomiendo que le den una checadita a su aceite más o menos cada de 2 a 3 meses nada más que estén verificando el nivel de aceite y con eso les va a ahorrar que tengan que cambiar la caja y ya el cambio de aceite si que lo hagan cada año y si tú eres de las gentes que te gusta hacer un buen mantenimiento pues cada 7 meses sería lo recomendable la siguiente pregunta es ¿cómo reviso el nivel de aceite en la transmisión? bueno pues la respuesta es bastante fácil lo que tienen que hacer es que tienen que poner su moto en el parador central y como sé que muchos de ustedes no lo tienen pues que alguien les agarra la motocicleta lo más derechito que se pueda en una superficie plana para que no interfiera con el chequeo del nivel de aceite después con un dado 10 milímetros van a retirar el tornillo estamos haciendo mención ese rato junto con la arandela y al retirarlo debería de caer una línea continua de aceite si en tu caso no está cayendo una línea continua de aceite lo que sucede es que pues estás bajo de nivel y deberías de agregar hasta que tengas esa línea continua que esté tirando la caja ahí ya te aseguras de que estás a nivel otra pregunta que también pueden llegar a tener esa si no me la enviaron ni nada pero me imagino que ustedes la han de tener porque yo también tuve esa duda ¿se puede revolver el aceite viejo con aceite nuevo o de otras marcas? y la respuesta es sí no importa que tu moto traiga un aceite ya de fábrica y tu le agregues otro el chiste es de que traigas aceite en la caja si tu no traes es más dañino que no lo traigas a que traigas aunque sea de dos marcas ¿por qué? porque por lo menos le va a hacer el paro hasta su próximo cambio de aceite y la última pregunta es ¿por qué se pone café el aceite? porque cuando cambio el aceite de la transmisión sale así como color chocolate y en unas ocasiones pues sale hasta espumoso ¿no? y no es de que te estés reventando un Carlos Quinto y que te estés aventando un Choco Milk simplemente es porque le está entrando agua a tu transmisión ¿ok? y tú te podrás preguntar bueno y de dónde le está entrando agua si se supone que vienes allá a la transmisión aquí te vas a poner una imagen para que veas tú de dónde está la respiración de esta transmisión y esa manguera pues es básicamente para que la transmisión pueda respirar cuando tú la aceleras la motocicleta empieza a crear un tipo de vacío y cuando desaceleras lo que sucede es de que libera también presión ¿verdad? entonces si no tuviera esa manguera pues a lo mejor pudiera acumular muchísima presión la transmisión y se pudiera reventar las juntas por eso mismo los ingenieros pues se dedicaron a resolver este problema y lo que sucede es de que le pusieron esa manguera para que pudiera ingresar aire allí pero lo que sucede es de que esa manguera a muchos de ustedes se les rompe y al momento de lavar sus motocicletas por ahí mismo ingresa agua y el agua con aceite pues se supone que no se revuelven pero cuando es forzado tienes ese color ¿verdad? que es como chocolate y lo que sucede de que ahí si podrías tener una bronca porque no nada más va a no proteger la transmisión sino lo que va a hacer es de que va a oxidar todos los engranes y luego vas a tener un problema porque también los valeros pues se los va a llevar el óxido pues bueno no te olvides de participar en los concursos que estamos haciendo para que te ganes un tanque de gasolina gratis recuerden pasar a nuestras redes sociales y darle un me gusta y estar suscrito y más importante que pases a las redes sociales de nuestros patrocinadores para que rápido lleguemos a los 4 mil seguidores y ustedes puedan ser beneficiarios de eso pues camarada hasta aquí vamos a dejar este video nosotros somos amigos de Pistomikers ellos son mis patrocinadores de Salesia y todos somos parte de YouTube ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!